El Tony sale a buscarla, le dijo Lazu te espera Y el Tony sale a buscarla, le dijo El Tony sale a buscarla, le dijo Lazu te espera Y el Tony sale a buscarla, le dijo Lazu te espera Y el Tony sale a buscarla, le dijo Lazu te espera Y el Tony sale a buscarla, le dijo Lazu te espera Y el Tony sale a buscarla, le dijo Lazu te espera Y el Tony sale a buscarla, le dijo Lazu te espera Y el Tony sale a buscarla, le dijo Lazu te espera Y el Tony sale a buscarla, le dijo Lazu te espera Y el Tony sale a buscarla, le dijo Lazu te espera Y el Tony sale a buscarla, le dijo Lazu te espera Y el Tony sale a buscarla, le dijo Lazu te espera Y el Tony sale a buscarla, le dijo Lazu te espera ¡Gracias! 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 Todos mi puta Gomez Todos los pies y una bella mía Dicho solo perdón Desde mi familia Todos los pies y una bella mía Y yo se lo veo en mi familia, ya es de mi familia Y yo se lo veo en mi familia Y yo se lo veo en mi familia De la noche y por donde los brava Y yo ve tu glia rosto Haciendo la nombre y gritaba Fue mojero ven tu vez ¿Cómo podrías tú vivir? ¿Cómo podrías tú vivir? Con las hastanes a la vez Cuando couleur de tu pele ¿Cómo podrías tú vivir? ¿Cómo podrías tú vivir? Con las hastanes a la vez ¡Gracias! 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 Este amor que me das yo no lo quiero, yo necesito más de ti, yo necesito tu alma porque mi alma todavía está subiendo, yo necesito más de ti, es mi amor yo no lo quiero. Aquí se va a cantar el corazón, que me lo pierde conmigo, que me lo pierde conmigo, porque estamos aquí, porque eres un buen pedido, aquí se va a cantar el corazón, que me lo pierde conmigo, que me lo pierde conmigo. Aquí se va a cantar el corazón, que me lo pierde conmigo, que me lo pierde conmigo, que me lo pierde conmigo. Aquí se va a cantar el corazón, que me lo pierde conmigo, que me lo pierde conmigo, que me lo pierde conmigo, que me lo pierde conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arra! 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 ¡Orra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Contigo soy capaz de lo que sea No me importa lo que venga Porque ya sé a dónde voy Soy tu gitano, tu peregrino La única llave de tu destino El que te cuida más que a su vida Soy tu ladrón Soy tu gitana, tu compañera La que te sigue, la que te espera Voy a quererte aunque me saquen el corazón Y aunque nos cueste la vida Y aunque duela lo que duela Esta guerra la ha ganado nuestro amor Porque ya va a quererte un lugar No me importa lo que sea No me importa lo que sea Y aunque tú que no se le va Quiero ser creído Es el que amaba La única llave de tu destino Y aunque no se le va a quererte Ya me importa lo que sea Y aunque tú que no se le va a quererte ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Si el co�� es el pinto, mi amor Bebe te dee viadas Si el co�� es el piso, si el co turning la pincha Si el co�� es el piso, si el co Sunny koo Si el co�� es el piso, si el co�� es el piso Qué señor me gustó que él me gustó De la pinta, de la pinta ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.